Estamos con Bruno, es concursante de Operación Triunfo 2020. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Eva, pues muy bien. Aquí de cumpleaños todavía. Empezamos ayer muy pronto el cumpleaños. Hoy tenemos un día largo de celebración, así que es muy bien. A ver, un poquito cansadito, pero con ganas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Les he dado a hablar contigo ya. Y bueno, vamos a hablar un poquito primero por qué hiciste presentarte al casting de Operación Triunfo. Vale, pues mira, fue porque justo había empezado a subir otra vez vídeos a YouTube y había como varios de mis seguidores que me iban escribiendo diciendo Oye, ¿y qué hago en Operación Triunfo? Que presentes el casting y tal. Y nada, fue como en el último momento que lo presenté porque era para lo del pase directo, pues para poder saltarte la cola, ¿no? O sea, no te la saltabas, pero que ibas con una hora ya, ¿no? Con Creta, por lo menos, si no hacías una cola gigante. Y nada, pues me dieron que les había gustado, me escribieron, me dieron la hora y ya pues igual, ¿no? Pues fui pasando casting y tal, o sea, pero fue un poco de casualidad realmente, ¿no? No fue planeado, ¿no? O sea, no fue algo de decir, no, pues este año me presento a Operación Triunfo y lo que digo, y tal, y que va, que va, que va. Fue muy casual todo. Y bueno, ¿cómo fue volver a reunirse a todos en la gala final? Pues mira, eso fue increíble, la verdad, porque hacía mucho tiempo, ¿no? Además, claro, la cosa fue que esa es la edición más larga de la historia, con diferencia aparte. Y claro, o sea, ya hacía mucho que no nos veíamos, ¿no? O sea, siempre hemos estado en contacto y nos llamábamos, ¿no? Y nos videollamábamos para vernos y para estar ahí, pero claro, es diferente. Y el hecho de volver a estar ahí otra vez todos fue como, madre mía, ¿qué es esto? Fue una locura. Pero también, pues eso, muy bonito, ¿no? Es un reencuentro precioso. Una pena que no, pues eso, con todo el tema del coronavirus, que no nos podamos, pues, haber abrazado, ¿no? Ni estar ahí juntos, ¿no? O sea, cuando ganonía, por ejemplo, fue como muy frío, ¿no? Bueno, pues nos quedábamos aquí apropiando y era como, no sé, la verdad que fue una pena el no poder hacerlo bien. Lo más puedes que es estar. Claro, pero hoy que quedamos, pues seguro que nos quitamos las ganas. Sí. Y bueno, cuando saliste de la academia, aunque ya habíais hecho ese parón, mejor dicho, cuando hicisteis ese parón, ¿qué era lo primero que sabías, qué querías saber? Pues lo primero que hice fue llamar a mis padres, hablar con ellos, ¿no? Y bueno, pues verles un poquito ahí, bueno, nos videollamamos. Y nada, muy bien, o sea, me dijeron que estaban muy orgullosos, tal, y ya con eso no uno se queda más tranquilo, y ya puede luego entrar a las redes, así, en general. Pero primero quería saber cómo lo habían visto mis padres, que era lo más importante, y ya después el resto. Así que nada, hablé con mis amigas, ¿no? Mis amigos y tal, para ponerme, que me pusieran un poco al día ellos primero. Oye, he hecho algo, ¿qué tal? O pasa alguna cosa, o la he liado mucho, o qué... Y así, ya luego, pues me metí tranquilamente a las redes. ¿Y qué facetas a Cooperación Triunfo de ti que desconocías? Pues yo creo que a Cooperación Triunfo lo que sacó, quizás no sacar, pero sí que potenció un poco más la faceta de artista, ¿no? Artista en términos generales. O sea, yo había tenido la suerte o la redundancia de trabajar con una compañía que se llama Tumpak, compañía de profesión, que tiene un sentido de espectáculo increíble. Entonces, digamos que yo tenía escenario, ¿no? O sea, tenía tablas, ¿no? Como para poder plantar un escenario y tirar, claro, la cosa de percusión, no cantando, ¿no? Y la voz es un instrumento diferente. Es un instrumento diferente y uno se ve más afectado, quizás, por los nervios que cualquier otra parte de tu cuerpo, ¿no? Puesto la nariz, ¿no? Es como la que más lo nota. Entonces, bueno, pues creo que pudo sacar una faceta de artista en general, ¿no? Y, por supuesto, como cantante, pues algo mucho mejor de lo que entró. Eso está claro. O sea, gracias a las clases de MAMEN, a todas las clases que tenía con Laura, con Cap de Ponmano. Yo creo que eso se potencia mucho, ¿no? La voz ha sido algo que ha crecido un montón y yo lo noto muchísimo a la hora de cantar. O sea, ya no me hago daño, ¿no? O sea, que puedo dar notas más alejadas dentro del registro vocal, ¿no? Tanto notas más altas como más bajas y la verdad que alucino. O sea, es algo nuevo y me encanta, ¿verdad? Me encanta. Y bueno, durante las galas, ¿cuál ha sido tu canción favorita? Es muy, ¿no? La canción favorita de Galán. Vale. Pues, la verdad que yo me quedo con Fugitivos. Es que fue muy bonito el hecho de poder cantarla allí y, no sé, y quitarme ahí la espinita de contar mi verdad por primera vez en ese plató. Fue muy bonito. Así que mi favorita sería Fugitivos. 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 Para nada, hubiera esperado que sacases una canción tan, en plan, es que cuando se te ve, la apariencia que haces es como más cañero. Entonces, claro, sacas esto y es como, hostia. Oye, perdón por el toque. Capachao. Capachao. Y bueno, que tenía ganas de sacar. La verdad que sí, fue un poco arriesgado el salir con una balada, ¿no? Porque realmente el estilo que voy a llevar, que pretendo llevar, pues es un tipo más cañero, ¿no? Pero también es parte de mí. O sea, soy cantautor más allá de todo, ¿no? O sea, compongo mis propias canciones, mis letras. Y era, no sé, estaba guay. No, quería sorpresar un poquito con Fugitivos. Ah, vale, vale, vale. Pues yo creo que, o sea, lo he dicho en todas ya, ¿no? Fugitivos creo que es un sentimiento. Yo creo que es un sentimiento muy concreto, ¿no? El hecho de, creo que es la forma de hablar del desamor desde el amor, ¿no? Cuando todavía queda amor y eso es algo que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en nuestra vida y quizás por eso la canción guste tanto, ¿no? Por el hecho de que cuando la escuchas te sientes identificado o identificada. O sea, la letra la puedes hacer tú ya en cualquier momento. Y creo que eso, la gente ya ve, ¿no? Pues Fugitivos tiene ya nombres, apellidos, lugares concretos, climas, ¿no? Si llueve, si no, tal, o sea, creo que es una voz de sonora de... Yo siempre lo dije, hablaba con Ray, mi productor, digo, si conseguimos una atmósfera de viaje en tren o en autobús o en coche con lluvia y auriculares, digo, hemos conseguido lo que buscamos. Y bueno, vamos a ver pronto cositas. Vamos a... Perdona, que se están cortando cebolla. Y me están metiendo los ojos muchísimo. Estoy haciendo por ahí en la cocina, pero vamos, madre mía. Perdona, que... Me duele los ojos. Que, a ver, pues lo que... Esperemos que sí, que dentro de poquito se pueda hacer algo. Y el problema es que, claro, que yo no he recibido ofertas de discográficas, ¿no? De multinacionales, entonces, pues lo tendré que hacer un poco por mi cuenta. Y, claro, pues eso lleva más tiempo. Es lo único que puedo decir, porque ahora me tengo que meter, pues un poco a estudiar, ¿no? A ver cuál es la forma correcta para poder hacerlo de manera autónoma, ¿no? Y ser más, pues es una autogestión, que es algo que tiene el triple de curro, ¿no? Pero que también yo creo que es muy positivo. Así que, nada, pues a estudiar y a currar. O sea, pero tengo que compaginar el tiempo de estudio con el tiempo de composición y el tiempo de... Pero, bueno, también tengo muchas ganas. O sea, creo que es una oportunidad que hay que aprovecharlas. Hemos conseguido, pues eso, mucha visibilidad y mucha exponencia. Y si es el momento, es la mejor oportunidad, por decirlo de una manera, ¿no? Lo que voy a tener de poder vivir de mis canciones, ¿no? O sea, no de la música, porque la música ya vivía, pero sí en mis canciones. Entonces, ¿no? Lo importante es que las ganas... Con la música y con todo. Que nada, que eso, que... Que yo creo que... Que, bueno, que tardaría un poquito más, quizás, en poder sacar más música. Pero que seguro que haga más música. O sea, que nada, un poquito de paciencia y a esperar con ganas. Lo importante es que las saques. Pasamos ya a jugar a las palomitas. ¿Qué superhéroe te gustaría ser y por qué? Me gustaría ser... Iron Man. Y porque me flipa. Ya está. No hay más. Iron Man. ¿Qué es lo más raro que te ha pedido un fan? Lo más raro que me ha pedido un fan. Pues, de momento, no he tenido peticiones extrañas. Lo que sí, reacciones extrañas. Recuerdo un poco el tema de discos que estábamos ahí firmando, ¿no? Y un chaval me dice... Bueno, no me dijo nada, ¿no? Estaba como, así como súper nervioso, ¿no? De repente, tal, casi a punto de llorar. Y ya le coge y le digo, no sé, le firmo, ¿no? Le digo, gracias, guapo. Y de repente empieza a... Y empieza a gritar así como muy loco. Y digo, madre mía. O sea, fue muy random. O sea, el cruce de imágenes así, no sé, fue demasiado sorpresa. Incluso para mí, ¿no? Decía, ah, me ha pasado. Un poquito. Pero bien, bien, bien. Fue de la emoción, así que bueno. De aquí a un año, cuando volvamos a hablar, y ya que nos habrá dejado salir, de repente me dirás, bueno, pues me ha pasado... Me ha pasado esto. Claro, claro. Es que ahora no habéis tenido tiempo de poder disfrutar de todo lo que venía después. Claro, ha sido muy... O sea, cuando sales, pues la gente no también te ve con mascarilla, ¿no? Vas con todo, o sea, es un poco más extraño. Pero bueno. ¿Cuál era la asignatura que peor se te daba en el instituto? Matemáticas. A muchísima gente se le da mal a los matemáticos. Yo creo que hay muy poca gente a la que se le dé bien a las matemáticas. Ese sería el correcto. Yo, sí, bueno, era muy mal a los matemáticos. Tuve la suerte de tener muy buenos profesores en matemáticas. Que, bueno, recuerdo que Edu, por ejemplo, daba las clases súper guays. O sea, era... No sé, lo hacía como muy divertido, ¿no? Y siempre estaba lo mismo, se iba ablandando por la casa y se metía por entre las sillas y de repente, y tiraba la tiza hacia atrás y siempre la testaba, por ejemplo, ¿no? Nos molaba mucho, pero yo era un profesor muy guay. Y yo creo que gracias a él, pues fue como yo pude aprobar matemáticas. O sea, porque se ponía conmigo y me iba siempre una mano y... Y gracias a él conseguí sacar hasta un notable alto, creo, en mates, una vez. Joder. Fue bueno, fue bueno. Y gracias a él, pues ya me empezaron como a... No diré que me empezaron a gustar, porque es cierto que no me gustan, pero por lo menos se supe entenderlas mejor. ¿Sin qué no podrías vivir ahora mismo? Es que es muy amplia, puede ser cosas, puede ser personas, ¿no? Puede ser objetos, puede ser... Concretamos un poco más, en plan, ¿con qué objeto no podrías vivir ahora mismo? ¿Con qué objeto? Venga. Venga, pues... Yo diría que... Pues sin la guitarra. Ahora mismo es como a lo que más estoy apegado, ¿no? Y a lo que más tengo... Creo que estoy pasando más tiempo así de objetos en general. Es la guitarra. Más que con el móvil, así que... Pues nada, Bruno, ha sido un placer hablar, aunque entrecortadamente, contigo. Pues un saludito a todos los libros de Luis y... Y nada, estáis invitados, ya lo habéis oído, a escuchar fugitivos y a poner comentarios y a darle likes y... Y hasta que si no os gusta, pues cerráis la ventana. Gracias. Gracias.